Ilse, te estoy viendo, estás aquí frente a mí y quiero decirte que te quiero mucho, que está padrísimo que nos sigamos encontrando, que la vida es una, así que lucha por tu felicidad y pues nada, te mando toda mi luz, te quiero, te quiero, te sonríe, te sonríes y pues gracias por estar, te quiero.